Amigos de Región 4 TV, Rayados de Monterrey, no sé ustedes, pero yo sí estoy preocupado por lo que estoy viendo en el equipo. Y no hablo solamente de la derrota, porque perder pierde quien sea, cualquier equipo, y más contra un buen equipo como el Atlético de San Luis, el mejor local por cierto. Hablo de la evolución, del avance futbolístico, de ver que se mejoran los detalles, que se aprietan las tuercas, que se avanza, y eso lamentablemente no se ha visto. Los futbolistas bajos de nivel, Brandon Vázquez sigue fallando, Berterame queda claro que no es un referente para ser el centro delantero de un solitario, Canales, Ocampos, Oliver, Tecatito, todas las figuras no están embonando, no están funcionando, no las están haciendo funcionar. Estoy preocupado porque después de lo que se ha visto en esas últimas dos semanas, partido ante Chivas, duelo ante el Atlético de San Luis, me queda claro que para los clásicos, se vienen los clásicos, ¿eh? Yo no puedo marcar de favorito al Monterrey. Tigres es el favorito. Tigres va a llegar como favorito, pero el Monterrey, un giro de triunfos, de victorias, de puntos, de ganar clásicos. Derrota en el Gigante de Acero para Martín de Michelis en su debut. Qué complicada situación, pero así se está poniendo la cosa en rayados. En un partido que, dicho sea de paso, de nuevo llega la decisión arbitral para perjudicar al equipo. Ahí la directiva tiene que poner el dedo en la llaga, no pueden seguir perjudicando al Monterrey. Más allá de lo mal de lo futbolístico, se le sigue perjudicando a rayados. Y eso tiene que parar. Abrazo para todos y a reflexionar sobre el equipo.